En el mismo tema, el municipio de Guayaquil clausuró la empresa responsable de la contaminación del río Daule. Así lo dio a conocer su director de ambiente, Bolívar Coloma. El nombre de la compañía es Balsa Sud. La empresa cuyo nombre es Balsa Sud y que se encargaba de procesar la madera de balsa fue clausurada por la dirección de ambiente del municipio de Guayaquil al ser señalada como la responsable de la contaminación en el río Daule. Se identificó que ha sido una descarga puntual. El tema está controlado, como ustedes pueden ver. El canal está contenido en el caso de algún remanente. Está siendo recogido para luego ser tratado por el gestor. La clausura llegó después de siete horas de registrarse la contaminación y ahora están evaluando qué cantidad de hidrocarburo cayó en el río. Se generó un derrame puntual. No debería sobrepasar los dos tanques de 55 galones. Estamos calculando que no debe ser más allá de 100 galones. De acuerdo a las características del reservorio también, es nuestra estimación, que lo confirmaremos en el transcurso del día. Uno de los representantes de la empresa clausurada es el actual presidente nacional del Partido Social Cristiano, Pascual del Chiopo. Los representantes de esta empresa que se llama Balsasut, ¿qué han dicho? ¿Qué han argumentado? Bueno, ellos se han comprometido a presentar un informe en las próximas horas de manera formal, pero el tema entendemos ha sido una actividad de mantenimiento. Por ahora quienes forman la Dirección de Ambiente del municipio de Guayaquil estudian el plan de remediación ambiental. Con imágenes de Marco Reynoso, Emilio Zamora, Gama Noticias. Interagua, empresa responsable del agua potable en Guayaquil, informó que desde anoche a las 21 horas se inició la captación y producción de agua en la planta La Toma. El servicio comenzó a restablecerse paulatinamente en la ciudad tras siete horas de corte. Recomendó a los ciudadanos mantener el uso racional del agua a fin de facilitar el rápido llenado de los acuaductos. Recomendó a los ciudadanos